Ante el sismo que ocurrió en nuestra región el día de ayer, consultamos a las ciudadanías si pudieron dar cuenta del suceso y si es que participarán del simulacro que se realizará el día de mañana a nivel nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mayoría de personas no sintieron el temblor, pero mencionaron que se debe participar de este simulacro de sismos. Gracias. 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 Gracias.